Hola sean muy bienvenidos a esta nueva aventura con Estela Celaya Empezamos nuestro blog en el aeropuerto de Roaldán Aquí estábamos esperando para abordar la avioneta e ir rumbo a San Pedro Sula Ya que yo tenía que ir a hacer unos recados al hospital Mario Catarino Rivas Aquí ya estábamos abordando Estas avionetas son tan pequeñas que ustedes pueden ver Incluso como van los pilotos ahí, sus maniobras A ver es una experiencia bonita porque te vas dando cuenta más o menos de como va la cosa Ese día las imágenes salieron un poco moradas al grabar Porque era un día que el clima marcaba de que estaba con mucho humo en Honduras Y si, esos días eran días en los que se veía muy muy feo Ya que por los incendios forestales Toda Honduras estaba siendo afectado Incluso hasta la isla Hubieron unos días donde no se veía casi nada Aquí pues ya llegamos a San Pedro Sula Este es el Aeropuerto Internacional Ramón Villa Morales También conocido como el Aeropuerto Internacional La Mesa Este es un aeropuerto hondureño que sirve a la ciudad de San Pedro Sula y a la zona norte del país El aeropuerto estaba ubicado en La Lima, en el departamento de Cortés A unos 15 kilómetros al centro de la ciudad Es el aeropuerto hondureño con el mayor número de destinos Con vuelos a Centroamérica, Estados Unidos, México Y el único con vuelos a Europa, Madrid, España Lamentablemente Debido a los huracanes Este aeropuerto es uno de los que ha sido más afectado Pido a su ubicación en una zona de baja elevación, inundable y cercano al río Chamelecón El aeropuerto ha sufrido graves inundaciones durante su historia En 1998 con el huracán Mitch Esa catástrofe causó el cierre completo del aeropuerto Ya que la inundación duró 10 días Y causó graves daños a la pista de aterrizaje, la terminal y el sistema eléctrico En el 2020 el aeropuerto se inundó de nuevo debido al huracán Eta Y dos semanas después el aeropuerto volvió a inundar tras la llegada del huracán Iota Las inundaciones causaron graves daños nuevamente al interior de la terminal Y causó el cese temporal de todas las operaciones en el aeropuerto En esta zona del país, San Pedro Sula Las inundaciones fueron horribles y que no afectaron solo al aeropuerto Sino a todo el país Hubieron incluso casas que se inundaron hasta el techo O sea fue una tragedia horrible pero que poco a poco Y con ayuda de otros países y entre los mismos hondureños Pues se va saliendo adelante Y bueno aquí ya estaba en el hospital haciendo una fila como de 200 personas Primero empecé parada Luego poco a poco nos fuimos sentando Aquí les muestro el hospital Este es un hospital que cuenta con muchas especialidades que en otros lugares del país no se encuentran Fue bautizado con el nombre Mario Catarino Rivas Por un respetable y carismático médico sanpedrano Amante de su profesión Y al que le decían el doctor de los pobres Ya que él ayudaba a las personas más necesitadas A ver este hospital tiene casi todas las especialidades del país Pero no todo es bueno Pues tiene muchas deficiencias Necesita equipo, mobiliario, insumos, medicamentos Y médicos suficientes para brindar atención de calidad a los pacientes Ya que en muchos casos si un paciente llega con un problema leve se agrava Y uno grave se muere por falta de atención Y no es culpa de los médicos Es simplemente de que creo que el estado debe poner más atención a estos hospitales Porque son del pueblo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Marta de Nago, en el rey ¿Hace cuánto te dedicas a esto? Desde la edad de 20 años ¿20 años y cuántos tenés? 27 27 ¿No se te nota? ¿Te ves súper joven? Sí, 27 27 La verdad es que sí Pero te gusta Te gusta lo que haces, eso es lo importante Sí Y nada, te invitas Te invitas a todos a que vengan a comprarte, ¿no? Sí Nada, ahí es súper... Se acerquen acá a comprar un elote Rico elote con margarina, limón y sal Con margarina, limón y sal Sí, mi hermana tiene elote Ah, son los mismos los que están allá Sí, somos hermanas No, como que estás, vendemos acá y gracias a Dios nos va bien Bien, me alegra mucho Pues les invito a comerse un rico elote asado y cocido Bien, decir la dirección Exacto Ah, aquí en frente del catarino En frente del catarino, a la salida del catarino, ¿no? En frente del catarino En frente del catarino, en el portón 4, aquí pasamos nosotros vendiendo Elote asado y elote escocido Elote asado y elote escocido A la salida del catarino, en el portón 4, la encuentran así que vengan a comprarla Que súper amable de ella Que Dios le bendiga, ¿viste? Ay, Dios le bendiga y que haya un bonito día y que puedan encontrar a Cristo Jesús Gracias, muchas gracias Y bueno, aquí junto a la chica que vende elote Nos encontramos a un señor que vende Pan Pan, ¿pan de qué? Pan casero Qué rico se ve, pan casero, pero ¿de qué? Pastel de leche, torteleche, temitas de arroz Temitas de arroz, se ven buenísimas, cómprenle Ahí donde lo vean, cómprenle Que se ven muy buenos y apoyemos a nuestros emprendedores Que, ¿en Honduras? Que es lo que hacemos, trabajar, ¿verdad? Trabajar, trabajar Trabajar y que le recomienda a todos esos que andan ahí en la calle En vez de estar trabajando Que sigan trabajando honradamente Porque eso al final le va a traer una recompensa, ¿verdad? Así es Bueno, pues muchísimo gusto, ¿me dijo su nombre? Rolando Rolando Ahí cuando lo encuentren ya saben, Rolando vende pan Así que así es Rolando es una de las tantas personas de nuestros países que luchan cada día Para seguir adelante, para ayudar a su familia, para ayudar a sus hijos Fuera de cámaras, él me contaba que él camina muchísimos kilómetros De una colonia a otra Hasta vender todo el pan Para poder llevar el sustento a su casa De verdad, o sea, yo les invito a que Si tienen la posibilidad de ayudar a los demás Si se encuentran en una posición de ayudar a los demás Lo hagan Porque encontrarse en esa posición es estar sumamente privilegiado Porque no hay nada mejor Como el poder estar para darle la mano a otros Que sabemos que lo necesitan Y que trabajan honradamente Para hacer lo que desean la vida O sea, recordemos que todo el mundo sufre alguna injusticia en la vida Y qué mejor motivación que ayudar A no sufrir de la misma manera a otros No te preocupes por los números Si solo es a una persona que vas a ayudar Ayúdala Hazlo Ayuda a una persona a la vez Y siempre comienza con la persona más cercana a ti Vamos aquí con Don Don Jorge Que vende Perros calientes Miren qué rico se ve todo esto Apóyenlo Él es otro emprendedor de nuestro país Que día a día trabaja para salir adelante ¿Tiene hijos? Ya le venga Por allá anda su hijo Pues miren Es un padre que trabaja para dar sustento a su hijo Así que apoyemos a nuestros emprendedores Miren ahí está su bebé Qué bonito Qué hojas sostiene Miren ¿Cuánto valen los perros calientes? 35 35 Miren está baratito Y él se pone aquí a la salida del hospital Mario Catarino Rivas ¿Aquí está siempre o se mueve de lugar? Todos los días Todos los días está aquí ¿Y el horario? Vengo a las 10 a las 4 de la tarde De 10 a 4 de la tarde Pues miren Apóyenlo ahí cuando lo vean Cómplenle sus perritos calientes Y disfruten Y apoyemos Apoyemos a nuestra gente Apoyémonos entre todos Que para eso estamos Y aquí un señor que lleva A la terminal o a donde usted quiera Es taxista ¿Cómo se llama? Johnny Johnny ¿Y el número al que lo pueden contactar? El 25 30 45 20 Vaya pues miren Pues miren Este es el señor Johnny Les ofrece servicio de taxi A cualquier lugar En San Pedro Sula Contáctense con él Y el señor 5 Y bueno Aquí ya me recogieron los chicos Y vamos rumbo a comer Seleccionamos un lugar Que se llamaba Tacontento Donde bueno Usted encuentra Un buen estacionamiento El lugar está Precioso Las instalaciones Son muy limpios Muy bonitos Esta es una cadena De restaurantes De comida mexicana Ubicada solo aquí En San Pedro Sula Y en Tegucigalpa Ofrece una gran variedad De tacos Y más platillos De la gastronomía mexicana Venden O sea Burritos Tacos Quesadillas Nachos Mariscos Usted puede ordenar Para grupos Nosotros ordenamos Un Un menú Que era para 4 a 5 personas Y bueno Quedamos muy llenos La verdad Aquí más o menos Les estoy mostrando El menú Si ven Ahí O sea Todos los platillos mexicanos Los encuentra aquí Burritos Gringas Y los precios Pues están también Bastante accesibles Y ustedes Se llenan Con lo que le dan Las bebidas También están Bastante accesibles Nosotros Hay Para todas las opciones Si usted Bebe alcohol Pues Hay Bebidas con alcohol O también Bebidas naturales Por ejemplo Yo pedí una horchata La chica Pidió Una agua de melón Y El chico Una limonada El lugar Está súper Bonito Súper Decorado El personal Súper amable Hay Gorros Y todo Y todo Para tomarse Fotos En familia Y disfrutar Del momento La decoración También se me hace Que por la noche Ha de ser muy bonito Ya que Todas esas Figuras que ustedes ven Son lámparas Entonces Por la noche Eso se ha de ver Súper chulo Tienen un lugar También como Exclusivo Y como saben Pues yo les muestro Este baño Para ver que tal Porque un restaurante También tiene que tener Un baño Bonito y limpio Pues era un baño Normal Eso sí Estaba muy limpio Y eso Se agradece Aquí Ya nos habían Traído las Bebidas Nuestra horchata La limonada Y el Agua de Melón Estaban Súper ricos Ya luego Nos trajeron La comida Como verán Era bastante Abundante Para Solo Tres personas Y disfrutamos Mucho Y bueno Luego fuimos A dar una Vuelta Por la Ciudad De San Pedro Sula San Pedro Sula Viene del Nahuatl Soyan Que significa Lugar de Codornices Esta es La capital Administrativa Del departamento De Cortés Y es una De las ciudades Más grandes De Centroamérica Y la segunda Ciudad En más Población Detrás de las Ciudades Gemelas De Tegucigalpa Y Comayagüela Entre otras Muestras De su importancia La ciudad Es sede De las Empresas Industriales Más Importantes Del país Por lo que También es Conocida Como la Capital Industrial De Honduras Esta ciudad Fue fundada Como Villa El 27 De junio De 1536 Con el Nombre De Villa De San Pedro De Puerto Caballos La ciudad También es Conocida Como la Ciudad De los Zorzales Debido A su Gran Cantidad Y al Canto Del ave Aquí Nos estamos Acercando A la Catedral De San Pedro Azul El nombre De esta Catedral Es la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol Esta se encuentra Ubicada Frente al Parque Central General Luis Alonso Barahona Tercera Avenida Barrio El Centro Su edificación Es en Cruz Latina Con Bóvedas Que sostienen Una Cúpula Central La Que está Rodeada Con Dos Pinturas Perdón Con Las Pinturas De Los Doce Apóstoles Las Fachadas Se Complementan Dos Torres Campanarios A Ambos Lados La Puerta Principal Orientada Al Oeste Y Dos Puertas Más Orientadas Tanto Al Norte Y Sur Para Acceso De La Feligresía Católica El altar Principal Está Incrustado Con Su Retablo Respectivo En Una De Las Aristas Amplios Ventanales Con Figuras Cristianas Se Elevan Sobre Las Paredes Principales De La Nave En Cruz Dando Un Realce Y Dejando Pasar La Luminosidad Hacia Dentro De La Catedral Las dimensiones De la Catedral Son las Siguientes 66 metros Por 33 metros Con Una Altura De 35 Metros De Alto Aproximadamente La 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 Convierte En El Segundo Templo Católico Más Grande Del País Aquí Vamos Por El Lugar Donde Era El Ferrocarril Nacional Y Bueno Aquí Pues Como Verán Ya Vamos De Regreso A Roatán Lo Mejor A Casita Ya Cuando Voy A Casita Yo Voy Feliz Aquí Les Muestro Esa Pintura Que Me Encantó Que Está En El Aeropuerto Y Nada Aquí Estaba Esperando Para Abordar La Avioneta Para Roatán Aquí Ya Íbamos Caminando Todos Para Abordarla Y Nada Aquí Ya Lista Para Dormirme Porque Solo Puse La Cabeza En El Respaldar Y Me Dormí Llegué A Roatán Y Listo O O sea Ni Siquiera Me Dí Cuenta Pero Bueno Aquí Terminamos Este Vídeo Muchas Gracias Por Vernos Y Si Quieren Seguir Viendo Más Contenido Como Este Por Favor Suscríbanse Denle a La Campanita Para Que Les Notifique Siempre Que Se Suba Un Nuevo Vídeo Y Nada Si Gustan Comentar Pueden Hacerlo Pueden Dar Me Gusta O Compartir Con Sus Amigos Muchísimas Gracias Hasta Luego Hasta El Próximo Video